...diez y cuatro, son las diez y cuarto y aún no ha entrado ni el señor de humildad y paciencia... ...al interior de la catedral, así que con todo ese retraso... ...suena el himno nacional, en honor al señor del Calvario. ¡Gracias! ¡Gracias! ... ... ... ... ... ... ... ¡Gracias! 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 Pues el señor del Calvario que salía de esa carrera oficial, o mejor dicho de la catedral, esos son estrianeros puestos por esta banda, por la del Nazareno de Araal.